Luego de haber ganado múltiples días la Red Zone contra Super U, pasando la misión de Time Limit sin ítems o ganándolo con otras categorías como sea el futuro sin ítems, consideré que era momento de probar otras cosas y ver si en la versión japonesa realmente era tan fácil como decían, así que me propuse a hacer el desafío de pasarlo completamente sin ítems con los equipos del noveno aniversario. No creo que necesite llevar todo el equipo completo, ¿no? Vamos a empezar jugando el primer stage de los dos, a ver qué tal. Ok, Saiyaman en la primera derrotación de una. Creo que lo puedo esconder, no hay ataque SAO en esta pelea, así que mientras no lo toquen... Perfecto, nice. Lo puedo esconder entre los target focus y las rival del equipo. Creo que no necesito el equipo completo del noveno aniversario para en esta pelea sin ítems, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Ok, dos menos. Ok, cuatro menos, esto es un speedrun. O sea, obviamente esto no es un desafío, es el stage uno de la Red Zone nueva. Seis menos. Oh oh, volvió el Saiyaman. Ehm... No solo no me atacan en el último slot, sino que por las dudas tenemos target focus. Nice. Creo que lo podemos limpiar. Que sirva de lección de que lo mejor que uno puede hacer en este preciso momento si juega en la global es ahorrar para el noveno aniversario. Literalmente. Esto fue prácticamente un speedrun. ¿Cuántas fases son? ¿Cuatro fases? ¿Cuatro turnos? Solo dos apariciones de Saiyaman en las que no fue tocado. GG's. Yo imagino que si fue tan fácil hacerlo así, la misión de los cinco personajes sin ínt debería ser sencilla, ¿no? Tenemos a Beta, a Blovolucion y a los Gammas. Vamos a ver de vuelta. Creo que esto no debería ser muy complicado. Hay un par de personajes que por ahí tenga que esconder, pero... Nah. Doble Beast. Cuanto más rápido podamos entrar en stand-by, mejor. ¿100k? Tenemos ventaja de tipo. Dale, man. ¿Habilidad territorial? Stand-by mode. No, tan pronto no. Tan pronto no, la verdad. Hoy no se fía. Mañana sí. Los jugadores de la japonesa quejándose de que a la global el noveno aniversario va a ser más fácil porque tenemos más unidades. ¿Y ellos qué tienen que decir con esto? Lo tienen completamente regalado. Ok, seré el primero en admitir de que no soy muy fan de tener que poner el Super Saiyan 4 en slot 1. Pero si logro de que este Beast sea golpeado tan solo una vez. Luego tenemos Target Focus y en la fase siguiente no hace falta que lo deje en primer slot. Y básicamente ya estaría, ¿no? Matamos a Babidi primero. Luego a Daura para que no tenga los buffos. ¿Qué puedo poner en el equipo si no tengo a Ohan Beast porque juego la global? Paso. ¡Yay! Mi parte favorita. Acá es donde realmente esto se vuelve estúpidamente fácil. El hecho de que el mejor personaje del juego también sea el mejor tanque, sea STR y tenga una habilidad que nulifica todos los golpes recibidos por los demás personajes. Hacen de que esto sea un chiste. O sea, literalmente si tenés a Ohan Beast en la versión japonesa es un cheat code. Es literalmente un cheat code. Es una Game Shark. Es hacer trampa. Díganle como le quieran decir. Claramente esto no era un desafío, pero tenía que probarlo. Si con un Saiyaman se puede, imaginé que con los personajes Synth que tenía en la cuenta también se iba a poder. Y definitivamente no decepcionaron. ¡Oh, oh! Contenido en game. Esto es por toda la gente que no tiene personajes Synth en la global para pasarse la misión. ¡Diversión! Contenido en game, man. Contenido en game. Ok, esto fue sorprendentemente fácil. Lo vamos a golpear al que molesta en serio. Ok. Vamos con el mejor equipo del juego. No vamos a hacer locuras. Le tengo respeto. No siento que sea contenido noveno aniversario, pero hay gente que me lo sigue comparando con Zamasu Fusión. Y es como, no, esta pelea no es ni cerca una pelea difícil. Y para demostrarlo, vamos a reventarlo con lo que los jugadores de la versión japonesa tienen a disponibilidad a día de hoy. No importan las rotaciones, no importa que los Beasts estén juntos en la misma rotación. Vamos a reventar. Un intento es todo lo que necesitamos. Dem, creo que en dos turnos lo puedo cocinar. De hecho, si Broly empezás a tirar un par de críticos sería mucho más fácil. Pero bueno, está al 55%. De hecho, todo este equipo, salvo, bueno, Beast y las LDRs del sexto aniversario, están todos al 55%. Así que, no hay excusas. No se necesitan ni dupes para poder hacer esto fácil. Nivel noveno aniversario, ¿eh? Nivel noveno aniversario. No puedo creer que haya gente que en serio discuta y crea de que esta pelea es del nivel del meta del noveno aniversario. No niego de que esta Red Zone probablemente termine siendo el noveno aniversario, porque todavía nos faltan peleas. Seguramente en la parte 2 peleamos contra Butens y contra Wuhan. Quizás incluso contra Kid Buu y sea mucho más difícil. Y probablemente entremos en ese terreno. Pero ahora mismo... Veamos qué tal la fase 2. Confiamos en la evasión de mis personajes. Confiamos en el tanqueo. Hay que tanquear superataques a como dé lugar. Así que vamos a empezar con estos tipos en slot 1. Si ellos atacan primero, van a tener mucha mejor defensa y van a poder sobrevivir a la OE. En el caso de Goku, confiamos en que es Kibe. Y Vegeta lo va a poder tanquear porque es un Chad absoluto. Ok. 9,1 millones. Sin dupes, mano. Sin siquiera un buen linking partner. Ok, a ver. Ajá. 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 Meta nivel noveno aniversario, ¿eh? Ajá. La gente creo que no tiene idea de lo que es un desafío sin ítems en el noveno aniversario. No digo de que a este equipo realmente le cueste. Porque hay que decir la verdad. Hace de algunos eventos del noveno aniversario que son de la parte 3. Increíblemente fáciles. Incluso sin ítems. Pero sinceramente la versión japonesa tiene muchísima ventaja habiendo tenido el aniversario ya. Teniendo los CESAS de estos personajes. Teniendo estas LDRs nuevas. Y literalmente este equipo son todas cosas conseguibles en julio. En julio en la global. Y como ven. Hace de que un evento que se supone que tiene que ser. Vamos a decir medianamente desafiante. Porque tampoco consideremos de que es como wow. Es una pelea. Es la más difícil de la global y con diferencia. La gente lo compara con Zamasu Fusión. Y puedo entender de que el superataque AOE te puede matar. Pero Zamasu Fusión te hace las cosas mucho más complicadas. Mucho más rápido. Ok. Target Focus. Protegemos la rotación. De hecho si me tira un superataque como es AOE. El Target Focus no los protege. Así que acá solo protegemos de básicos en realidad. No es mucho más que eso. Pero bueno. Me sirve de todas maneras. Dejamos abrir el slot 1. Para que Beast se coma absolutamente todos los golpes posibles. Y estamos sobrados de defensa. Así que no deberíamos tener mucho problema. Beast. Llevanos a casa. Ajá. Esta es tu pelea meta. ¡Ah! Esto fue regalado. Ustedes saben lo que significa, ¿no? ¿Puedo hacer de esta pelea un desafío? A ver. Ja, 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 ja. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que puedo. Ok. Aparece en la primera rotación. No sé si es tan bueno eso. Pero aún me quedan 5 intentos. Así que. A ver qué tal. ¡Ey! No hay ataque en slot 3. Me sirve. Ok. Lo podemos esconder entre las revivals. Y de vuelta. Target Focus me va a servir para... Para poder evitar los básicos. Pero el Target Focus no te protege de ataques AOE. Así que los superataques de Super Buu nos matarían igual. Porque, bueno. El Saiyaman lo tendría que tanquear y ahí perderíamos. Ok. 11 millones. Pimba. Crítico. 5 palabras. Crack. Lamentablemente solo recibo 3 golpes para Vegeta. O sea que no puedo tener la revival para el turno en que aparece el Saiyaman. Vamos a depender de matar antes a Super Buu. O matar antes a Super Buu. No hay otra opción. Literalmente es lo mismo. O sea tengo que sí o sí matarlo antes. Si tira un superataque AOE. Perdemos ahí y no tenemos Larry. Así que. No queda otra. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Ok. Momento de la verdad. Target Focus. No tenemos revival. Así que. Gogeta puede comerse un montón de daño. Eso sí. Pero fuera de eso. Vamos a tanquear y pegar un montón. De hecho casi casi. Si por un ataque más. No estaríamos pegando críticos asegurados. Con Beast. Pero bueno. Está bien. No me quejo. A ver. Nada. Ajá. Ultra Instinto. Gracias. Nada. Nada. 424. Ok. 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 Bastante bien. Está sin dupes. Así que. Bastante bien. Sin dupes. Pre super. Con un stack solo. Lo firmo. Ahora empieza el valet cósmico. 16 millones. Prácticamente con 90% de chance de crítico. Pimba. Esto es lo que realmente debería haber pasado en la saga de Majin Buu. Ojan descubre su verdadero poder latente. Y termina matando a Super Buu. Y ahí se termina la saga. Este es el final que Xenover salía. Clásico de Xenover. Querer robarnos con un DLC. Bueno. Le sacamos más de la mitad de la vida. Es prácticamente un espirra en esto. Si él decide no lanzar super ataques hasta que Beast ataca. Ganamos. De hecho. Aunque se cure vida no importa. Entre Vegeta y Beast lo vamos a limpiar. Así que no hay problema. Clavel se da mano agarrando los caramelos. Básico. Muy bien. Es solo un ataque más. Solo uno más. El siguiente ataque de Super Buu es un básico. Y es GG. Se confía. Bien Vegeta con el adicional. De hecho si puedo meter un adicional más no estaría nada mal. Gracias Vegeta. Let's go. Let's go. Sí, sí, sí. Curate vida. No pasa nada. No pasa nada. Mirá. Es crítico encima. Damn. Contenido en game. Contenido en game. Bueno. Los jugadores de la versión japonesa definitivamente están teniendo un día de campo con las unidades del nuevo aniversario. No puedo esperar a que salgan en la global. Definitivamente. Julio, por favor. Aparece pronto. Re bostero encima con un espirran. Nice.